¿Qué tal banda? Nosotros somos Emblema Rock Venimos aquí a los acústicos de discos y cintas Denver Y se armó el rock A ver qué les parecen estos temas Esta rola se llama Vas a llorar Y vas a llorar cuando no encuentres el amor Cuando escuches esta canción Que te llegue hasta el alma Y vas a querer regresar el tiempo y más Para volver a comenzar En el camino en el que andabas Y vas a sentir el frío de la soledad Y entonces podrás recordar Todo el amor que yo te daba Y vas a llorar Y vas a llorar Tantos momentos que vivimos Tan felices Y ahora quedan cicatrices Que no puedo curar Se te ha olvidado cuando Tomados de la mano El mundo entero caminamos Sin importar nadie más Y que hay del amor Que nos curamos esa noche Cuando sin ningún reproche Te entregaste a mí Por todo eso y muchas otras cosas Sé que llegará el momento Que te acuerdes de mí Y vas a llorar 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 cuando no encuentres el amor Cuando escuches esta canción y que te llegue hasta el alma Y vas a querer regresar el tiempo y más Para volver a comenzar en el camino en el que andabas Y vas a sentir el frío de la soledad Y entonces podrás recordar todo el amor que yo te daba Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Y seguimos en las sesiones acústicas Y se armó el rock de discos y cintas Denver Aquí con el jinete y el chiquis Esta rola se llama Perro enfurecido Después de las doce sale de un burdel Un uniformado hasta el tope de briaguez Beretta lo acompaña por aquello Del deber De su deber Después de las doce sale de un burdel Un uniformado hasta el tope de briaguez Beretta lo acompaña por aquello Del deber De su deber Borracho y celoso De su patrulla bajó Sin lugar a duda el demonio lo cegó Y como un perro enfurecido Él siguió A una pareja al pasar Una pareja normal Con sangre en la banqueta Una pareja está Dijo el policía Me querían atracar Y de un disparo Los mandó a los dos A un frío y triste hospital Con una herida mortal Policía del demonio Policía criminal Policía del demonio Policía criminal Policía del demonio Policía criminal Ye ye, ye ye, ye ye, ye ye Todo fue mentira, no hubo atraco como tal Confundió a la dama con su vieja el federal Ahora ellos se mueren sin saber Lo que pasó en realidad Al cielo se irán a amar, ye ye, ye Después de las doce sale de un hotel La mujer aquella, la mujer infiel La injusticia dejó en libertad Al policía criminal Policía criminal, ye ye Policía del demonio, policía criminal 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 Ye, 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 ye Bueno banda, con esta rola nos despedimos Nosotros somos Emblema Rock Esperando y les haya agradado lo que estamos haciendo De este lado tenemos a Andresito Hernández Y bueno, pues nos pueden encontrar en las plataformas digitales En la página de Emblema Rock Un agradecimiento a Ginete, al Chiquis, a la banda, la que está aquí Y a Discos y Cintas Denver Por esta plataforma que ha formado Chéquenla, está muy chingona Nos vemos en la próxima, nosotros somos Emblema Rock Esta rola se llama Solo Dos Extraños La vida fue llevándome hacia ti Pero toda historia tiene un fin Nuestro amor es una broma de la vida Que a veces te da todo y te lo quita Regálame una noche de pasión Y olvídate de todos tus rencores Fundamos nuestros cuerpos Fundamos nuestros cuerpos en las llamas del amor Dejemos que el deseo Dejemos que el deseo nos devore Aunque piense la gente que este amor es mentira Solo tú y yo sabremos que no es así Aunque al despertar estés a mi lado Mañana seremos Solo Dos Extraños Solo Dos Extraños Andresito Hernández Regálame una noche de pasión Y olvídate de todos tus rencores Y olvídate de todos tus rencores Fundamos nuestros cuerpos en las llamas del amor Dejemos que el deseo nos devore Caricias y mil besos te daré mujer Como si fuera la primera vez El tiempo curará nuestras heridas Heridas, heridas, heridas Mañana seguiremos nuestras vidas Aunque piense la gente que este amor es mentira Solo tú y yo sabremos que no es así Aunque al despertar estés a mi lado Mañana seremos Solo Dos Extraños 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 Hoy una noche de pasión y mañana Solo Dos Extraños 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 Solo Dos Extraños